¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Estamos estrenando algunos peces en este acuario, pero bueno, si me sigues en redes sociales ya lo habrás visto. Nos hace falta la gorra de Char Fishers y en esta ocasión llega la de la Guerra de las Galaxias o Star Wars. La verdad es que este fue un regalo de mi esposa. Y bueno, pues siempre el color amarillo a mí me gusta. Es el color que más me gusta, así que bueno, pues cuando me dijo, oye, te la quiero regalar para que la uses en tus videos, dije, bueno, pues adelante, no pasa absolutamente nada. Y dije, bueno, pues la verdad es que vuelve una vez más el color amarillo a las gorras de Char Fishers. Para los que son fieles seguidores del canal de Char Fishers, se acordarán que hace algún tiempo usamos este color. Déjenme en los comentarios qué tal queda, la verdad está increíble. Más adelante van a ver a quién le regalé la otra gorra. La verdad es que se quedó en muy buenas manos. Pues en esta ocasión, Fisher, hablaremos acerca de cómo medir los arámetros del acuario, del agua. En este caso me vas a decir, bueno, por qué es importante hablaremos de ello. Y principalmente que te vamos a enseñar la forma correcta. Y cuál es el producto que principalmente uso yo. Esto no quiere decir que, bueno, realmente no haya otros, pero para mí es el mejor. A lo largo de muchos tiempos he visto algunos. Y bueno, este para mí es el que mejor me ha funcionado. Se los voy a mostrar y bueno, pues sea un excelente video para el canal de Char Fishers. La forma correcta de medir mis arámetros de mi acuario, aquí en tu canal, Char Fishers. Fisher, quería platicarles acerca de un producto que vengo usando hace tiempo, la marca Gunkan, alimento oleofilizado. Vean ustedes nada más los colores tan bonitos que tienen ya mis peces. Allí en la descripción tengo un link para que lo puedan ustedes ir a ver y tengan un descuento en automático. Un producto de calidad de alimento oleofilizado de la marca Gunkan. Muy bien Fisher, lo primero que vamos a hacer es decirte algunas generalidades acerca de por qué es importante llegar a medir los parámetros de tu agua en el acuario. Esto no únicamente es algo básico, sino que es importantísimo hacerlo. A medida que va pasando el tiempo, Fisher, quizás sin prevista nos damos cuenta de algunos faltantes. Pero esto no quiere decir incluso para las personas más experimentadas que no lo lleguemos a hacer. Es decir, si tú eres de esas personas que dicen yo no lo hago porque tengo mucho tiempo y no pasa nada. Déjame decirte que en esta ocasión no voy a estar a favor tuyo. Pero siempre es importante llegar a saber en qué nitritos tenemos el acuario, en qué pH, en qué GH, en qué KH. Y también después Fisher, no en esta ocasión, te voy a hacer un video donde a simple vista con el hecho de que tú observes las plantas, te vas a poder dar cuenta de algunos magnonutrientes y micronutrientes que le faltan a ese acuario. Pero eso no quiere decir que no hagas nada, tienes que estar observando. Pero en este caso lo que yo te acabo de decir es las cuatro cosas mínimas que debes de llegar a medir en los acuarios. Los nitritos, el pH, el KH y el GH. Son cosas importantísimas. Y al final de cuentas Fisher, nosotros ya cuando armamos un acuario, pues nosotros ya sabemos el tipo de peces que vamos a tener y ya sabemos en qué parámetros están esos peces. Y nosotros más o menos tenemos que llegar a observar este tipo de acuarios. También Fisher, déjame decirte que los cambios parciales de agua son importantísimos para llegar a tener un ecosistema equilibrado. Al final de cuentas es lo que buscamos porque en la naturaleza, en los ríos, en los mares, es al final de cuentas el equilibrio lo que hace que todo, tanto flora y fauna, pues puedan estar conviviendo de la manera correcta y los peces lleguen a vivir muchísimos años. Estas son Fisher algunas generalidades que quería compartir contigo. Más o menos, yo te voy a dar ahorita una guía rápida. Más o menos en qué niveles deben de estar algunas cosas que tienes que medir en tu acuario. Esto no quiere decir que es la verdad absoluta, ya que algunos peces, pues pueden estar en un pH más alto, en un GH más bajo, en fin, pueden llegar a sobrevivir en este tipo de condiciones. Pero más o menos te voy a dar una media para que tú te guíes. Sin embargo, cada especie que tú tengas en el acuario debes de investigar más o menos cuáles son los rangos en los cuales se encuentran bien. Los nitratos, o el NO3, nunca deben de sobrepasar los 25. Es una realidad que cuando llegamos a tener plantas, estos más o menos siempre llegan a estar controlados, pero no quiere decir que se llegan a disparar. ¿Cómo los controlamos cuando ya pasan de 25? Bueno, pues con un cambio parcial de agua. Si tú haces un cambio parcial de agua, te mides a la hora de alimentarlos, tienes una excelente filtración, tienes plantas, bueno, pues prácticamente esto nunca se va a ir, pero bueno, de vez en cuando, si lo quieres llegar a medir, estará bastante bien. Recuerda, 25 es lo máximo. Los nitritos deben estar a cero o lo más cercano a cero. Esto únicamente es cuando llega a estar ciclado, porque muchas personas me dicen, estoy ciclando el acuario y salen los nitritos muy altos. Esto es lógico, es normal, pero cuando ya está ciclado un acuario, bueno, cuando ya tenemos a los peces, lo más cercano a cero es lo ideal para tus peces. En el caso del GH o la dureza, digamos, general que hay en los acuarios, esto puede variar realmente de una especie a otra. Así que en este caso te voy a animar a que la puedas investigar de acuerdo al tipo de especie que tengas en el acuario. En el caso del KH, es decir, la dureza como muy temporal o la dureza temporal que hay en el acuario, también puede variar de una especie a otra. Tampoco hay rango, los rangos son muy altos, así que bueno, también te voy a invitar a que tú vayas a investigar de acuerdo a cada especie que tienes en el acuario. En el caso del PH, también es algo muy variado. Fisher puede llegar a estar incluso desde los 5.5 hasta los 8.5, pero definitivamente va a depender de cada especie. También déjame te digo que hay algunas especies que ya fueron criadas en cautiverio y aunque en la realidad, bueno, digamos en estado salvaje, su PH pueda ser bajo, ya se pueden tener en PHs altos y al revés. Que en estado salvaje pueden estar en PHs muy altos y realmente lo puedas llegar a tener en PHs bajos. Así que definitivamente la investigación y también la persona que lo venda va a depender de esto. Ahora, ¿qué te parece si vamos al cuarto Fisher para que te enseñe el producto que yo uso y la forma correcta en como yo mido los parámetros de mi agua, de mis acuarios? Vamos para allá. Muy bien Fisher, pues este es el producto que yo uso. Se llama Laboret Test. Y en este caso te mide PH, GH, KH y los nitritos de tu acuario. La verdad es que es un producto muy bueno. Bueno, yo tengo usándolo bastante tiempo, ya se me habían acabado prácticamente, nada más me quedó creo que PH o algo así, por ahí lo debo llegar a tener. Y bueno, pues en este caso Fisher, esto es lo que tiene, vamos a observarlo. Muy bien Fisher, pues este es lo que tiene, este es el instructivo de KH. En este caso, este es el instructivo de los, del NO2 o nitritos. Y este es donde vamos a poner al rato para saber exactamente cuánto es lo que tenemos en cada uno de nuestros acuarios. Este es el, es el GH. Y en este caso, pues este debe ser el del PH. Vale, y también pues por supuesto tiene para que nosotros le midamos cuál es el PH del acuario. Tiene por supuesto los T's, en este caso, en el caso de los nitritos, está el 1 y está el 2. Más adelante les voy a decir cómo se usa. En este caso digo, puede variar de uno a otro, pero insisto, para mí estos son los mejores Fisher. Y por supuesto, pues tiene donde vamos a poner el agua. Les voy a mostrar que es realmente de los acuarios, porque si no, se puede prestar que me pueden llegar a pensar que no son. Y bueno, pues yo prácticamente en este caso, se los voy a demostrar. Vamos a sacar entonces Fisher. Dice que se tiene que lavar con agua del mismo acuario unas 3 o 4 veces. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y vamos a medir. ¿Qué les parece Fisher si vamos a medir el PH? Vale, el PH Fisher, de acuerdo al instructivo, le tenemos que poner dos gotas de PH. Dice que únicamente 5 mililitros y le vamos a poner dos gotitas de este. Dos. Vamos a tener que agitar levemente. Pues por supuesto le ponemos en este caso su capuchito. Y vamos a ver de acuerdo a este, en qué PH lo vamos a tener. Y bueno, muchas personas no me creen. Espérame tantito Fisher. Tenemos un poquito aquí de agua. Yo siempre tengo aquí una cosa en la cual limpia el exceso de agua. Ustedes también se los recomiendo que lo tengan. ¿Vale? Entonces Fisher, más o menos, y si no me engaña, pues yo diría que es este. ¿Por qué 8.5? No creo. Para que vean ustedes nada más, Fisher, en qué PH tengo yo a los peces disco. Los tengo en aproximadamente 8, 8 más o menos, porque 7.5, yo digo que no. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que 8, ¿no? Lo tenemos en 8, en el caso de los peces disco. La verdad, van bastante bien. Por supuesto, no podía tener yo unos peces como que salvajes en este caso. Pero bueno, yo creo que 8 es lo que llegamos a tener. Así que bueno, Fisher, pues ahí está. En el caso de los peces disco, ¿cuál es el PH? Lo vamos a ir como que variando, ¿no? O sea, digo más o menos, les voy a enseñar cómo lo hago en cada caso. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a medir los, el NO2 o nitritos. Igual. Se lava varias veces. Y buscamos aproximadamente 5 mililitros. Y bueno, pues casualmente le atiné. ¿Vale? Vamos para acá. Ok, Fisher, pues ahí está. Nos dicen los instructivos, Fisher, que debemos de meterle 4 gotas. En este caso de el reactivo número 1. ¿Vale? Vamos a ver para que se vea. Ahí. Ahí está, el reactivo número 1. Se lo vamos a poner. Dice que 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Y nos dice Fisher que debemos de agitar muy poquito. Entonces, con eso será más que suficiente. Y nos dice ahora que debemos de ponerle 4 gotas del número 2. Entonces, se lo vamos a poner. 1, 2, 3, y 4. ¿Vale? Entonces, y ahora sí dice que en este caso lo debemos de agitar por aproximadamente 4 minutos. Voy a hacerlo, Fisher. Se los voy a adelantar ahí en el video, pues para que no lo estén viendo todo el rato. Ok, Fisher, 4 minutos han pasado entonces. Y como ya hay un poquito de agua aquí, vamos a limpiar un poquito y a tener en seco. Y bueno, este es lo que nos dice la tira. Pues, ustedes me dirán, Fisher, yo lo noto prácticamente a cero. Es decir, no noto una tonalidad de ningún tipo. Entonces, en este caso, ese acuario está completamente ciclado. Y los nitritos a cero. Siempre en un acuario debe de estar aproximadamente a eso, a cero. Y bueno, pues en ese caso, el acuario de 20 litros, donde tenemos caracolitos y un poco de peces allí. Pues, lo tenemos a cero. Así que bueno, en este caso es correcto lo que estamos midiendo. Y bueno, ahí está la forma correcta en cómo se hace. Muy bien. Le vamos a medir el GH a este acuario. 5 mililitros otra vez, Fisher. Y ahí están. Vamos a... Ahí está. Ahí se ve. 5 mililitros. Y bueno, lo tenemos aquí. Déjenme acomodar un poquito esto. Muy bien, pues ya está aquí. Entonces, pues en este caso, Fisher es algo muy sencillo. No nos dan un test o algo así. Lo que sí nos dice el instructivo Fisher es de que hasta que se ponga color verde, son los grados que tenemos. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el GH que tenemos aquí, o la dureza de nuestro acuario. En este caso, dice que hasta que se ponga verde, pues me dirán lo que me quieran decir. A ver, vamos a poner aquí. Pues no sé qué tan verde. O sea, ese es el problema, ¿no? Pero, pues yo lo noto verde. No sé ustedes, Fisher. A ver, vamos a hacer un acercamiento. Lo noto verde, pero bueno, quizá no sé ese verde, ¿no? Pero bueno, pues dureza de uno o de dos, bastante buena, ¿no? O sea, pues hasta ahorita, no sé ustedes, yo lo veo verde. Yo diría que la dureza es de dos. La verdad es que no noto otra. Vamos a ver si con tres, pero bueno, yo noto que con eso... O sea, yo esperaba que fuera otro verde más fuerte. Y... Pues para mí sigue siendo el mismo verde, ¿no? Entonces, para mí la dureza está en dos. ¿Vale, Fisher? En este caso, la dureza está en dos. Vean, o sea, la dureza está en dos. Le hemos puesto ya diez gotas y el color sigue siendo el mismo. Así que la dureza, Fisher, la dureza de este acuario, en el caso de los peces ángeles, es de dos. Es de dos, ¿vale? Entonces, la dureza, pues, bastante blandita, ¿no? Obviamente, ahí la ceolita está haciendo su chamba en ese acuario. Bien, Fisher, y vamos a medir, por último, el KH, pues, en este caso, de los peces disco. Es mucho. Es mucho. Ahí está. Ahí, perdón. Que es un poquito complicado filmar y, este, tener esto. A ver. Ahí está, cinco mililitros, ¿vale? Y, pues, en este caso, el KH, Fisher, exactamente lo mismo. Nada más que, si no mal recuerdo, no es que no me quiero equivocar. Si no mal recuerdo, en este caso, debe de adquirir un color rojizo. Dice que va a pasar de un color amarillo a un color rojo. Bueno, pues, aquí está, KH, esta es la dureza temporal. En el caso de los peces disco. Van dos gotas. Vamos a ver la dureza. Tiene que pasar a un rojo. Yo, para mí, todavía no está. Cuatro. Sigue amarillo. Ahí sí se ve amarillo completamente. Uno. Empiezo a notar que, cada vez. Son dos más. En este caso, sería una dureza temporal de seis. Pero, me dirán lo que me dirán. Y, en este caso, tiene todavía amarillento, ¿no? Yo no lo noto rojo en ningún instante. Sigue siendo amarillo. Ya está en diez de dureza temporal. Es decir, Fischer, esto yo lo veo. Cuando la dureza empieza a estar alta, yo lo que hago es cambiarle la ceolita a ese acuario y empieza otra vez a bajar. Ahí está, Fischer, doce. Ya está en rojo. Ahora sí. Perfectamente cambió a rojito. Ahí se vio. Entonces, la dureza de este acuario está en doce. Está un poquito alta para los peces disco. Eso quiere decir, entonces, que le vamos a poner la ceolita. Si quieren ustedes ver cómo le pongo ceolita al acuario de los peces disco, no se pierdan el video que voy a sacar en Facebook para que ustedes lo puedan observar. Y, bueno, estos son aproximadamente los parámetros que tienen mis acuarios y la forma correcta en cómo se debe de hacer. Y, bueno, Fischer, la verdad es que ha sido una forma bastante rápida, bastante sencilla. Nos tardamos, ¿qué? Diez minutos. Obviamente, esto es más rápido. Obviamente, la cámara y eso hace que esto sea un poquito más lento. Pero, la verdad es que este es el mejor producto. Se llama Laboretes. Nos mide pH, GH, KH y los nitritos del acuario de la marca de Prodac. La verdad es que es un producto muy bueno, Fischer. Fischer, déjenme les digo que allá abajo, Fischer, allá abajo, en la descripción de este video, les voy a dejar los teléfonos para que ustedes se puedan llegar a tener contacto con ellos. Les hablen y les digan que van de parte de Char Fischer y les puedan decir dónde lo pueden comprar o incluso ellos se los pueden llegar a mandar hasta su casa. Incluso, también sé que ellos mismos, Fischer, digamos, a las tiendas o a los distribuidores también se los pueden llegar a dar. Prácticamente en toda la república están ellos. Así que, bueno, la verdad es que es un producto bastante bueno. Se los voy a recomendar. Aquí les voy a dejar el teléfono. Pónganse en contacto. Ya sean personas comunes y correctas como nosotros que tenemos acuarios o tiendas. Díganle que van de parte de Char Fischer y, bueno, seguramente les van a dar un descuento exclusivo. Y, bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. La verdad, aprendimos muchísimas cosas. Aprendimos porque es importante llegar a medir los parámetros del agua en nuestro acuario. Y, por supuesto, yo recomendaría, Fischer, que esto se hiciera cada semana aproximadamente para que, la verdad, mantengas tu acuario en excelentes condiciones. En los comentarios yo te voy a pedir de favor que me digas, Fischer, si tú eres de las personas que mide los parámetros a su agua, si no lo haces, o incluso se nos pasó algo que comentar. La verdad, me encantaría que lo compartieras allá abajo en la cajita de los comentarios con toda la comunidad de Char Fischer. Déjame te digo, Fischer, que, bueno, le sigo recomendando ampliamente el alimento de la marca Gunker. Es un alimento liofilizado, una comida muy buena. Allá abajo les voy a dejar un link donde tienen un descuento en automático. Es la comida que le doy a mis peces y la verdad va bastante bien. Por favor, se lo recomiendo. Déjenme les digo que tengo mi canal hermano, el lado B de los acuarios, donde hago videos especiales y algunas anécdotas acerca de Char Fischer. También tengo mi página de Facebook, Fischer, donde precisamente hablo acerca del día a día de los acuarios. La verdad es que me encantaría que me siguieras. Allá abajo también en la descripción voy a dejar el link. Y también en la descripción les voy a dejar el link de mi nueva página de Instagram, donde subo fotos exclusivas, por ejemplo. Si ustedes ya me hubieran ya seguido, para este tiempo ya sabrían que esta es la nueva gorra que va a usar Char Fischer en los próximos videos del canal. Cuídense mucho, Fischer. Fischer, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, y ya le dimos. Pues que sea un excelente can... Un excel... Y que bueno... ¿Qué es lo que pasa, Fischer? Y también, por supuesto, en el caso del pH, bueno, pues suele variar en los peces. Hay peces que incluso pueden estar bien en 5.5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? And importantísimo. Y es el claro. Y yo soy Park.